Iniciamos con el avance de nuestra materia de interculturalidad y estamos en la unidad 1 en el primer tema. Vamos a hacer una introducción respecto a nuestro glosario conceptual y a algunos de los términos que vamos a manejar a lo largo de este mes. La palabra interculturalidad, que es de lo que se trata en nuestra materia. La interculturalidad busca favorecer en todo momento el diálogo y la concertación. La concertación es buscar acuerdos y de esta manera lograr una integración y una convivencia entre las diferentes culturas que comparten un lugar de convivencia. Y en esta primera unidad vamos a ver también el tema del racismo. El racismo es la exacerbación del sentido racial, el aumento del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otro u otros con los que convive. Este fenómeno social se da en un mismo lugar en donde conviven diferentes grupos étnicos. El racismo es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basa en motivos netamente físicos, en motivos de raza, de color de piel, linaje u origen nacional o étnico. Y esto tiene por objeto o resultado el anular el reconocimiento o el ejercicio de condiciones de igualdad. Afecta a los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Y esto puede darse en el ámbito político, económico, social, cultural, educativo y cualquier otra esfera de la vida pública. También vamos a ver el tema de la discriminación. Muchas veces se confunden los términos de racismo, discriminación y xenofobia. Aunque muchas veces estos interactúan entre sí y van de la mano, pero es importante saber diferenciar los conceptos. Y en este caso vemos el término de discriminación que es la acción y el efecto de seleccionar excluyendo. Es decir, es la acción u omisión que la realizan las personas, grupos o instituciones y que a través de este fenómeno social se produce una desigualdad en el acceso tanto a recursos como oportunidades. Y esto es de un grupo social en contra de otro. Es decir, que la discriminación es el acto de separar o formar grupos de personas a partir de ciertos criterios determinados. Se traduce entonces esto en la violación de derechos puede ser por una cuestión social, racial, religiosa, por una orientación sexual, por una razón de género. Y finalmente vemos el término de xenofobia. Este término hace referencia a la fobia, al miedo, al rechazo u odio hacia el extranjero. La xenofobia puede tener manifestaciones que van desde el rechazo, el desprecio, los insultos, las amenazas, el maltrato físico, puede ser físico o verbal, hasta las agresiones más severas e incluso se llega al extremo de los asesinatos. Muchas veces la xenofobia va unida al racismo y la discriminación que se ejercen en función de la raza o del origen de la persona.